Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, que el mundo nos quiere, nos quiere, me queda Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene fuerte, bueno, sí, bueno ¿Dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Díbalvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, van nunca paramos, es otro paro y plan ¿Dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Dónde está mi gente? Say yeah 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 ¿Dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Dónde está mi gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!